Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Sochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. El candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero, ratifica el apoyo del Partido Verde y denuncia ataques en su contra. Pedro Guillermo Torres Ibarra aspira con repetir curula en el Consejo de Yopal. Antonio Navarro Wolf hizo entrega formal de la llave del buen gobierno a candidatos en el Departamento de Boyacá. Marco Tulio Ruiz, candidato a la gobernación de Casanare, está convencido y más que seguro de la victoria en las próximas elecciones regionales. La Lotería de Boyacá presentó balance positivo en Feria de Resultados de la Gobernación de Boyacá. José Humberto Barrios, candidato al Consejo de Yopal, defiende su postura a favor del medio ambiente. La Administración Municipal de Yopal rindió homenaje a la mujer rural. Ricardo Granados, candidato a la alcaldía de Nobsa, continúa firme en la recta final de las elecciones del próximo 27 de octubre. Luis Eduardo Castro, candidato a la alcaldía de Yopal, propone un gobierno con autoridad y oportunidades. Y en deportes, la Selección Colombia cayó 3 por serio con Argelia en un partido amistoso. Alejandro Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Sogamoso, denuncia ataques en contra de su candidatura. Wilmer Leal, abril, aspira a obtener una curula en la Asamblea Departamental. El candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero, aclaró los rumores que se venían presentando sobre el hecho de que no estaría recibiendo apoyo, tanto del candidato a la gobernación, Ramiro Barragán, como del mismo Partido Verde. Hoy se ratifica el apoyo con el presidente Antonio Navarro Wolf, que viene a entregarnos las llaves para que nosotros hagamos una alcaldía y una gobernación los próximos cuatro años, como siempre, cuando usted nos ha dado el honor y el privilegio de gobernar a esta hermosa tierra, Los Verdes. Entonces, hoy se ratifica que no hay ninguna ruptura en el Partido Verde, que estamos más unidos que nunca y que vamos a ser moñona y que por primera vez en la historia Boyacá va a tener alcalde de la capital boyacense y gobernador de Boyacá del mismo partido que es Alianza Verde. Por otra parte, Carrero se refirió a los ataques que ha recibido en contra de su honorabilidad y que de una forma u otra afectan su candidatura. Prácticamente ubicaron a la persona que está atacando, mi imagen, mi familia, mi persona, mi honorabilidad, mi transparencia como funcionario público y ese tema de la Semana Santa, que yo voy a acabar, que voy a cerrar las iglesias, que voy a acabar con la procesión de la Virgen del Milagro, del señor de la columna, es una gran mentira, porque lo que queremos es posicionarla a nivel nacional y que sea la Semana Santa más importante por encima de la de Popayán, inclusive. Entonces, ya gracias a Dios ya nos dieron un número erradicado la Fiscalía y yo creo que los próximos días tendrá que caer el responsable, pero sobre todo, el candidato que está detrás de estas trampas y de estas mentiras, es porque no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene los proyectos y no tiene un plan de gobierno justo y honesto para poder gobernar durante los próximos cuatro años esta amada tunga que queremos tanto. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Pedro Guillermo Torres Ibarra, quien es actual concejal de Yopal, quiere repetir por cuatro años más el consejo de este municipio. Avalado por el Partido Liberal y con el número 7 en el tarjetón, Torres Ibarra quiere seguir apostando por los jóvenes de la capital casanareña, por su gran trabajo y empeño que le ha dedicado en este periodo al deporte, el cual ha sido su pilar fundamental. Además, con su amor por la protección del medio ambiente, con la siembra de cientos de árboles, este joven casanareño invita a toda la comunidad yopaleña para que le brinden su voto de confianza en las elecciones del próximo 27 de octubre, con el fin de que la juventud de Yopal siga avanzando, tenga un desarrollo progresivo y al mismo tiempo lograr hacer un control político serio y adecuado en la próxima administración. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El presidente del Partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, en su visita al Departamento Cuna de la Libertad, hizo entrega formal de la llave del buen gobierno al candidato a la gobernación de Boyacá, Ramiro Barragán, y al candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero. Estamos muy contentos de tener muy buenos candidatos en muchos municipios de Boyacá y en la gobernación, pero también en la asamblea departamental, en los consejos municipales y estamos seguros que Boyacá continuará por el Camilo Verde, que ha sido un buen camino para este departamento. Una cosa muy importante, que cuiden los votos. Aquí no se ha ganado sino hasta que termine el estrutinio. Es fundamental saber que nos estamos enfrentando a gente con mucha plata y con potos estrúpulos, y que por lo tanto es fundamental no solamente conseguir muchos votos, sino cuidarlos. El estrutinio es tan importante como la campaña y como el día de votación. La llave del buen gobierno es un símbolo de compromiso con el medio ambiente, la educación, la cultura ciudadana, la paz y cero corrupción, lineamientos que deben ser promovidos por los futuros gobernantes del departamento. Y por otra parte, Ramiro Barragán se refirió frente al hecho de que el excandidato a la gobernación de Boyacá, Jairo Castiblanco, se uniera a su candidatura, mientras que el partido de la U consideró dejar el camino libre. Cuando él decide retirarse de la campaña a la gobernación, encontramos que hay grandes cosas que nos unen, encontramos que hay buenas cosas que luchar juntos, y por eso esa campaña llega desde la mano de Jairo Castiblanco, como persona, con su equipo de trabajo, con sus candidatos a la alcaldía, con sus candidatos a la asamblea, con sus candidatos al consejo. Y el partido de la U toma de alguna forma esa libertad que usted nos dice, y algunos se fueron por otro lado, como por decir algo en Sogamoso. El exparlamentario Cristóbal Rodríguez se fue por la otra campaña, pero se demuestra que nosotros estamos acompañados de Castiblanco y todo ese equipo de trabajo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El impregnario Cristóbal Rodríguez se fue por la campaña de la Asamblea, y el partido de la familias que nos han participado a la construcción del camino. El compregnario Cristóbal Rodríguez se fue por la campaña de la compañía de Malibu, El partido de la comunidad. Trabajad de la comunidad. El partido de la comunidad. El partido de la comunidad. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extramillonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. John Carrero, alcalde. Alianza Verde. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Con multitudinarios cierres de campaña en diferentes partes del departamento de Casanare, el candidato a la gobernación, Marco Tulio Ruiz, avalado por el movimiento Juntos por Casanare, ha recibido el respaldo de la población casanareña. Después de haber recorrido los municipios, barrios y sectores tanto urbanos como rurales de todo el departamento, Ruiz se muestra satisfecho por la labor cumplida. Logró dialogar y socializar con sus seguidores su plan de gobierno con el objetivo de que crean en él y le brinden su voto de confianza en las urnas en la próxima contienda electoral. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. La gobernación de Boyacá celebró los grandes logros obtenidos en el territorio bicentenario. Funcionarios de la entidad se hicieron partícipes de la Feria de Resultados Interna, un espacio para reconocer el trabajo en equipo, logrando que la esperanza reviva en el corazón de los boyacenses. La Lotería de Boyacá durante tres años y nueve meses ha venido trabajando bajo la dirección del mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, generando cerca de 111 militares millones de pesos que se han transferido al sector de la salud, lo que representa un aumento del 52%. Y es por eso que hoy por hoy la Lotería de Boyacá se ve más fortalecida que nunca. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. José Humberto Barrios es candidato al Consejo de Yopal avalado por el partido Alianza Social Independiente. Como concejal de la ciudad y aspirante al mismo cargo, se ha destacado por ser un gran defensor del medio ambiente y enemigo número uno del fracking. Soy José Humberto Barrios y como concejal de Yopal soy autor del proyecto de acuerdo por el cual se prohibió por primera vez en Colombia el fracking en un municipio. El fracking es una técnica de extracción de petróleo que no solo daña estos acuíferos, el subsueno, sino todo el ecosistema que lo rodea. En uso de nuestras facultades constitucionales que nos obligan a preservar nuestro medio ambiente y gracias a la jurisprudencia del Consejo de Estado podemos tener hoy la tranquilidad y la base legal de prohibir el fracking en nuestro municipio. Por eso los invito el próximo 27 de octubre a seguir votando por la defensa del medio ambiente, marcando el ACE y el número uno. ACE y uno. Podemos más. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la OPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia. Eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona. Se revitaliza. Y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Administración Municipal de Llopal, encabeza por el alcalde Leonardo Puentes, organizó el Festival Mujeres Más, un evento donde participaron más de 50 mujeres acompañadas de sus familiares y amigos, un evento que rindió homenaje a la mujer rural desarrollado en el centro poblado Laguafilla. De esta manera, la Administración Municipal exalta el valor de las mujeres del campo y se fortalecen los lazos de comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y en la recta final de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, Granado se consolida como uno de los más opcionados. El pulso por la Alcaldía de la Capital Industrial y Artesanal de Colombia continúa y en pocos días se conocerá el rumbo político que tomará este municipio. El amor por su gente y por la tierra que lo vio crecer son los pilares fundamentales para Luis Eduardo Castro, candidato a la Alcaldía de Llopal, quien contempla en su plan de gobierno factores como la economía, la educación, el empleo y el desarrollo del campo. Invertir en Llopal y en las personas que más lo necesitan, en un gobierno con autoridad, es el propósito del candidato, quien asumirá el compromiso de trabajar día y noche para brindarles a los llopaleños la ciudad que realmente sueñan, una ciudad segura, incluyente y llena de oportunidades. Para mi concepto, como persona mayor, como persona de respeto y de aprecio por mi municipio, Llopal, veo que en esta nueva contienda el candidato predilecto para llegar a la Alcaldía Municipal es nuestro querido amigo Luis Eduardo Castro, un hombre serio, un hombre de palabra, ya le hemos conocido también sus gestiones ante las instituciones que él ha representado. Por eso para mi amigo, mi saludo, de que nos hicimos amigos, sé que hay una persona que tiene unas condiciones de servicio y de vocación por su municipio y por su gente. TV Noticias Boyacay, Cazanare, un noticiero con sentido social. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí, sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la OPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia, eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Este es un mensaje para Giovanni de hace 20 años. Quien tomó la decisión de empacar una muda de ropa en una bolsa azul y arrancarse a aventurar a Bogotá. Ese Giovanni que se arriesgó, que lo dio todo para querer transformar la realidad de su familia, de su entorno. Que se fue con una muda de ropa y regresó con un título universitario calificado con la máxima nota. Ese Giovanni de hace 10 años que tomó la decisión de participar en la política. Un sector donde no es fácil participar, donde prospera a veces la envidia, donde torno muy difícil. Pero gracias por la tenacidad de haber querido participar ahí. Desde ese trabajo poderle transformar también la vida a miles de personas. Con eso compensar eso que la vida le ha dado. La oportunidad de salir adelante. Esa bendición de Dios de poder tener la posibilidad de educarse, de formarse. Y que eso se lo haya querido retribuir a su gente. Creo que merece toda la gratitud. Y esa serie de decisiones nos tienen hoy acá, parados frente al departamento, para decirles que tenemos la misma firmeza de hace 20 años, cuando nos fuimos para Bogotá. Sin muchas posibilidades, pero nos fuimos con la convicción profunda de hacer una transformación. Hoy quiero decirles que voy a hacer una transformación de este departamento y que vamos a eliminar la pobreza y la desigualdad. La selección Colombia jugó este martes su peor partido desde que llegó el portugués Carlos Queiroz al banquillo nacional y cayó tres goles a cero frente a Argelia. Los goles de los africanos fueron obra de Mohamed al minuto 14 y de Mares, quien convirtió en un par de oportunidades al minuto 19 y al minuto 65 del compromiso. En las tres dianas de Argelia se presentaron errores defensivos. Hombres como Oscar Murillo, además de la falta de concentración de Juan Guillermo Cuadrado y de Luis Orejuela, para dejar jugar corto en un tiro a esquina al rival. Y en el tercero, el jugador del Manchester City inglés arrancó con el balón dominando sin que nadie le hiciera ninguna falta para rematar ubicado, dejándose una opción de reacción a David Ospina. Junto a las fallas en la zona defensiva, que no contó con mucha concentración en los volantes de marca Lerma y Uribe, también hay que decir que las oportunidades que el genero ha seleccionado de Queiroz no se concretaron como se debía. Como cuando en las primeras de cambio, Alfredo Morelos erró mano a mano con el arquero Monviv. Para Queiroz no funcionaron los cambios que implementó en el complemento y al ordenar la entrada de Luis Sinisterra, Luis Díaz y Roger Martínez, solamente Díaz se insinuó en el área rival, pero sacó un surdazo sin mucho veneno. En el cierre a la fecha FIFA de este mes de octubre, Colombia dejó más dudas que certezas, con un ensayo aceptable en el 0-0 contra Chile y la negra presentación de la NOJ Europea contra una Argelia que se impuso con argumentos y ofensividad. El candidato a la alcaldía de Sogamoso, Alejandro Gutiérrez, denuncia públicamente los ataques en contra de su campaña y el movimiento cívico Acción Sogamoso, manifestando que todas aquellas noticias que han hecho decaer su carrera política en la recta final a las elecciones son totalmente falsas. Primero, destruyeron nuestra publicidad. Luego, intentaron manipular a los sogamoseños con falsas encuestas. Perfiles falsos en redes sociales de personas que no han mostrado su identidad divulgaron información sobre cuatro supuestos procesos penales buscando enludar mi buen nombre. Falsificaron la imagen de reconocidos medios de comunicación y hasta inventaron algunos medios de información digital. El desespero los llevó a utilizar documentos ya archivados y hasta llegaron a demandarme ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy, toda esta campaña negra me obliga a pronunciarme. Falso. Aquí está la certificación que me entregó la firma encuestadora Invamer y la compañía confirma que no elaboró ningún estudio en Sogamoso. Presento ante ustedes la decisión a mi favor de una auditoría mencionada en algunos audios y montajes, documento que aclara cualquier duda sobre mi desempeño profesional. Presento ante ustedes la decisión a mi favor del Consejo Nacional Electoral ante una maniobra malintencionada que me llevó durante el último mes a una intensa defensa jurídica, documento en el que queda claro que estoy listo para ser el próximo alcalde de Sogamoso. Mi número de cédula, 74084562 de Sogamoso. Cualquier persona puede acceder a mis antecedentes penales, disciplinarios y fiscales que garantizan mi ejercicio como servidor público. En las calles se difunden todo tipo de rumores, difamando nuestras ideas. Que quede claro, fortaleceremos también a coservicios y a nuestra plaza de mercado. La campaña de Alejo Alcalde representa la confianza de 33,960 sogamoseños que firmaron y a todos los que esperan vernos trabajar hasta el 27 de octubre. No los defraudaré. Le pido a Dios la sabiduría y la fortaleza y sueño con que mi mejor acción sea devolverle la esperanza a todos los sogamoseños. Recuperar la confianza de Sogamoso, consolidarla como una ciudad segura con oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida son los anhelos de Alejandro Gutiérrez, quien aspira a ser el próximo alcalde de la ciudad del sol y del acero. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Con paso firme avanza la candidatura de Wilmer Leal Abril, este velemita que sueña con llegar a la Asamblea Departamental con el único propósito de ser la voz de todos los boyacenses y realizar un control político serio desde la Duma Departamental. Dentro de su propuesta se destacan su experiencia acompañada de su excelente hoja de vida. Leal ha sido personero estudiantil, concejal y primer mandatario del municipio de Belén, donde se destacó por su labor social y compromiso con las comunidades, por lo que fue reconocido como el mejor alcalde del país por Colombia Líder. El próximo 27 de octubre, Leal espera que su propuesta se consolide y hace una invitación extensiva para que lo acompañen con su respaldo en las urnas. El candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero, ratifica el apoyo del Partido Verde y denuncia ataques en su contra. Pedro Guillermo Torres y Barra aspira con repetir curul en el consejo de Yopal. Antonio Navarro Wolf hizo entrega formal de la llave del buen gobierno a candidatos en el departamento de Boyacá. Marco Tulio Ruiz, candidato a la gobernación de Casanare, está convencido y más que seguro de la victoria en las próximas elecciones regionales. La Lotería de Boyacá presentó balance positivo en Feria de Resultados de la Gobernación de Boyacá. José Humberto Barrios, candidato al Consejo de Yopal, defiende su postura a favor del medio ambiente. La Administración Municipal de Yopal rindió homenaje a la mujer rural. Ricardo Granados, candidato a la alcaldía de Nobsa, continúa firme en la recta final de las elecciones del próximo 27 de octubre. Luis Eduardo Castro, candidato a la alcaldía de Yopal, propone un gobierno con autoridad y oportunidades. Y en deportes, la Selección Colombia cayó 3 por serio con Argelia en un partido amistoso. Alejandro Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Sogamoso, denuncia ataques en contra de su candidatura. Wilmer Leal Aurel aspira a obtener una curula en la asamblea departamental. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.